¡Suscríbete! Por lo menos una vez al mes vamos a tener un set de Lego aquí en el canal porque en sí ya me hice adicto a esto. Tal vez la siguiente semana vaya a haber algo gordo aquí en el canal, no estoy muy seguro. Es acerca de Lego. Y pues en sí este set de los Dark Troopers es bastante caro para la cantidad de piezas que tiene que son 166. Es el set número 75-324 y nos incluye 4 minifiguras, 3 Dark Troopers y un Luke Skywalker como lo vimos al final de la segunda temporada del Mandaloriano. Y pues aquí está. Sé que es muy pequeño, sé que es muy chiquito, pero como que acontecen muchas cosas en este pasillo, en ese crucero, en ese crucero ligero de Moff Gideon. Y pues me dijeron, Tano, las figuras de Lego se abren presionando esto aquí, empachurrando. Ahí está. O sea, aquí Barbaria en su máxima explosión. Vamos a sacar las piezas y oh, fuck. Trae stickers, trae stickers. Soy enemigo de los stickers. Y pues aquí tenemos el instructivo. Estos instructivos siempre son muy buenos tenerlos. Y pues trae dos bolsitas, ¿no? Entonces pues vayamos a... Oh sí, oh sí, vayamos a armar este set que es muy chiquito, pero rinconero. Así que ahorita nos vemos. Pues aquí tenemos ya armado el set de los Dark Troopers. Y a pesar de que son 166 piezas, siento yo que está muy bien distribuido y se aprovecha todo el espacio. Y no se siente tan pequeño como yo había pensado al inicio. Pero antes de revisar el set, vamos a checar las minifiguras. Aquí tenemos a Luke, tal cual lo vimos en el... ¿cómo se llama? Pues al final de la segunda temporada del Mandaloriano. Me encanta cómo viene impreso todos los detalles. Aquí está el hook para que colguemos el sable de luz. Obviamente bien impreso. Y pues aquí está el rostro, ¿no? Así contento. Y acá está pues enfadado. Entonces, pues aquí tenemos este look. Y algo que me gustó bastante fueron los Dark Troopers. Uf, estos Dark Troopers habían sido, digamos, la primera vez que salieron fue en el set de la nave imperial de Moff Gideon. Este, nada más venía uno, pero aquí vienen tres y eso se agradece. Y me agrada cómo viene impreso todo en la cabeza. Ya le pones el casco y ya pues tienes el... Ahora sí que el look, vale, dígame la redundancia, de los Dark Troopers. Y todo el detalle que trae impreso en la hombrera, este, bueno, en este tipo de traje es genial. O sea, muy, pero muy bonito. O sea, acá tenemos pues a todos, ¿no? O sea, acá tenemos uno, tenemos dos. Y tenemos tres Dark Troopers. Este, ahí, pues si alguien quiere hacer su ejército de Dark Troopers, pues este set cuesta 30 dólares. O sea, nada más ustedes saquen el cálculo, ¿no? Así que vayamos a empezar a revisar. Tiene un montón de stickers. Son sencillos de poner, son fáciles de poner. Y algo que me llamó mucho la atención es de que a pesar de que esto, digamos que va a ras de piso, trae cinco, pues cinco niveles, ¿no? O sea, no sé si son niveles, pero me agrada que todo esto tenga así como que elevación y está bastante, bastante bueno. E incluso es interactivo. O sea, aquí podemos poner un Dark Trooper para que el look utilice el empuje de la fuerza. Y pues aquí también otro, ¿no? Una cosa que gira. Y pues acá tenemos el elevador. Se supone que ahí va Luke, nada más lo giras y ya, voilà, sorpresa, ahí aparece. Y algo que me agradó mucho, que no me esperaba que trajera, que digo, a fin de cuentas, todo lo que tenga que ver con Star Wars, ya sea de las diferentes compañías de Hasbro, Lego, las que sean, tienen que ser enviado a Lucasfilm y a Disney para que den la aprobación. Y algo que me fascinó es que cuando Luke sale del elevador y antes de llegar a donde está Grogu, Mando y compañía, pues se van prendiendo los foquitos que me hago, un zoom para explicarme mejor. Se van prendiendo estos focos y ya cuando se abre el elevador y sale Luke, el único que está encendido es este, ¿no? Y justamente así es como salió en ese capítulo. Digo, son detalles minúsculos, pero que a mí me llenan de muchísima, de muchísima satisfacción, de mucha, pues de mucho regocijo, porque pues estás comprando algo de Star Wars, ¿no? Entonces, se supone que aquí va todo y algo que también me encanta es esta superficie lisa, cómo hace que se refleje todo lo que está aquí alrededor de este set. Ahí se alcanza a ver el reflejo del elevador, muy bien hecho, muy bien hecho desde ese lado. No sé, aquí como que me hubiese gustado que trajera una especie de panel, pero, pues no. E incluso si armas otro set, pues lo puedes juntar, damos que, pues sí sería así como que un poco, pues no sé cómo pudiera funcionar. Así que, pues vayamos a armar esto y hagamos unas cuantas tomas aquí abajo para, pues para que se alcance a ver mejor, ¿no? Gente, pues ya tenemos aquí acomodados a los tres Dark Troopers y a Luke Skywalker. Realmente es un set muy divertido. Yo me estoy, o sea, ahorita estoy así como niño chiquito con los sets de Lego. Es terapéutico armar este tipo de cosas. Y, pues, aquí lo tenemos ya, ¿no? O sea, una vista aérea formidable. Aquí tenemos, este, pues, un poquito chuecos, pero es como que para darle un poco de dramatismo a este set y que no se vea tan plano como si lo pusiéramos así. Entonces, así como que acomodado en una tercera dimensión, pues aquí está, ¿no? Aquí el empuje de la fuerza por parte de Luke. Así que, muy bien. Pero también quiero enseñarles cómo se ve por atrás. Realmente, pues, no trae gran cosa. Aquí está lo que les digo, que está armado de una manera perfecta. Realmente los ingenieros de Lego son unos dioses, son unos cracks, son unos gods. Así que, próximamente, próximamente, pues, un poco, como les dije al inicio, una vez al mes, por lo menos una vez al mes, vamos a estar trayendo algún tipo de set. No sé si me vaya a alcanzar el presupuesto para traer cosas más grandes con ship. No lo sé. Solamente el tiempo lo dirá. Y, pues, esto está muy bonito, ¿no? Que quiero ahorita como que enfocarme en todo lo que tenga que ver con el mandaloriano. Este, porque sé que es lo más fácil de conseguir ahorita, ¿no? Y como que con lo que puedo, así, ir avanzando poco a poco. Así que, pelados, si este video les gustó, por favor, suscríbanse al canal de LordTarn66. Si no lo están, en caso de que sean entusiastas del Lego y quieran ver, pues, más cositas así como estas. Así que, ¿qué más sigue? Así, dejen el like donde van los likes. Y en comentarios, vayan ustedes a poner cualquier cosa. Pelados, paz, chao. Que la fuerza los acompañe. Y larga vida al imperio. El que es 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 el que Gracias.